Recuerde suscribirse a nuestro canal aquí en la campanita para que YouTube le pueda avisar acerca de nuestros nuevos videos. Por favor comenten, déjenos sus preguntas, sus dudas para que se las podamos contestar y denle like y sobre todo compártanlo con toda su familia, con sus conocidos y amigos. Y bueno pues comenzando un poquito con el tema que vamos a abordar el día de hoy que es la circulación sanguínea. ¿Por qué es tan importante pues tener una buena salud en nuestra circulación, en nuestro aparato circulatorio? Bueno, la importancia de tener una buena circulación es porque su función es transportar los nutrientes necesarios pues para la vida y estos nutrientes los lleva pues por todo el organismo. Por eso es que es muy importante tener buena circulación, además que lleva los desechos o las sustancias de desechos a las vías de eliminación. O sea, ya sea por orina, ya sea por sudor, ya sea por heces fecales, ¿no? Entonces nos ayuda bastante también a eliminar los desechos para que podamos pues también tener una buena salud. Sabemos que debemos eliminar todas las toxinas y pues la circulación es parte fundamental de esto. Entonces, si tenemos una mala circulación, pues a la larga vamos a tener muchos problemas graves de salud. Esto es porque pues no llega al corazón o bien no se manda a todos los órganos. Puede haber presión baja, puede haber presión alta también por mala circulación, puede haber migrañas, puede haber adormecimientos de manos, de extremidades, puede haber mareos, puede haber un sinfín de problemas por una mala circulación. Entonces, es importantísimo cuidar mucho nuestra sangre, la calidad de la sangre y por lo tanto pues la circulación va a mejorar muchísimo y pues vamos a tener una mayor calidad de vida. Normalmente, si nosotros tenemos, por ejemplo, alguno de los síntomas que nos indican que ya tenemos mala circulación, pues puede ser el dolor de piernas, la fatiga general o la pesadez de las piernas. Dificultad pues para regular la temperatura corporal, eso también nos está diciendo que hay una mala circulación. Por ejemplo, una persona que tiene muchísimo frío, que se le ponen las uñas moradas, las manos moradas, los pies, los labios, pues nos están diciendo que no hay una buena regulación de temperatura y que por lo tanto la circulación no es la adecuada. Entonces, debemos empezar a hacer cambios pues para empezar a mejorar mucho la circulación. Obviamente, también está el tema de lo que es pues lo físico, lo que se ve por fuera. Por ejemplo, pues las várices, ¿no? Si tenemos mala circulación, pues las venas se llegan a inflamar, se llegan incluso a notar en nuestras piernas, en la piel. Y esto puede pues también verse mal pues físicamente, sobre todo en las mujeres, pues nos importa mucho que se vean las várices, pues no nos gusta. O sea, incluso pues puede hacer que nuestra seguridad en nosotras mismas pues disminuya, que nos sentamos un poco incómodas, que dejamos incluso de usar cierta ropa pues para no mostrar las várices si es que tenemos este problema pues de mala circulación. Además que, bueno, pueden venirse casos mucho más graves como es, por ejemplo, la inflamación de las venas o los trombos. Esto sí es bien importante porque los trombos pues se pueden mover y pueden llegar al cerebro, pueden llegar a los pulmones, puede llegar al corazón y esto pues obviamente nos va a causar la muerte. Entonces sí es importante que cuidemos mucho lo que es la sangre y lo que consumimos. Sabemos que para tener una buena circulación lo que debemos de hacer es pues hacer actividad física, tener una alimentación saludable, lo sabemos, pero muchas veces no sabemos cómo hacer estos cambios de alimentación, no sabemos qué actividad física podemos desarrollar pues para mejorar nuestra circulación. Y es muy importante saber que cualquier actividad física, cualquier ejercicio que nosotros hagamos va a ayudar a mejorar la calidad de la sangre y la circulación de las venas, así como va a limpiar el corazón, va a mejorar muchísimo las arterias y por lo tanto pues va a mejorar mucho nuestra salud. Entonces podemos incluso hasta de caminar, de pasear al perro, subir y bajar escaleras en la casa, brincar la cuerda, hay gente que bueno se va al gimnasio, que se va a nadar, que se va a jugar fútbol, tenis, no sé, cualquier deporte que ustedes quieran practicar, cualquier actividad física que quieran practicar va a ayudar muchísimo. Incluso la otra vez una paciente me decía, incluso la zumba, si hasta la zumba va a ayudar, los aeróbicos, cualquiera, el punto es que movamos el cuerpo para que podamos mover la circulación de manera adecuada. Y qué decir de los buenos hábitos de alimentación, esto lo hemos dicho muchas veces aquí, esto es fundamental, la alimentación es la base de absolutamente todo. Debemos de tener una dieta pues rica en frutas, en verduras, en cereales incluso, esto nos va a ayudar a pues tener una correcta circulación de la sangre. Además que es también sumamente importante mantener el cuerpo hidratado, esto también es muy importante. Muchas veces la gente deja de consumir agua y más cuando hace frío, como cuando hace frío no se antoja tanto el tomar agua, pero el agua es totalmente fundamental para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Debemos de consumir mínimo dos litros al día, hay gente que ni siquiera el vaso se toma al día, entonces sí es importantísimo empezar a tomar más agua. Ojo, tiene que ser agua natural porque muchas veces la gente dice, pues si tomo agua y le pongo del sobrecito este de sabor que tiene muchísima azúcar y ese es el agua que consumo. Este tipo de agua no funcionan, tienen que ser aguas naturales o bien de frutas, pero no endulzados con azúcar refinada, no endulzados de ninguna manera, de manera natural. Se puede endulzar con miel, sí, claro, pero no con estas azúcares que ya nos dan en sobrecitos ya hecho polvo. ¿Por qué? Porque pues ya tiene un proceso y esto hace que la sangre sea mucho más espesa. Entonces necesitamos dejar de consumir este tipo de azúcares, este tipo de sobres que hacen el agua de sabor. Yo voy a aprovechar para dar un consejo, ahorita un remedio buenísimo, para mejorar la circulación. El té de castaño de indias, sanguinarias y árnicas. Además, otra cosa muy buena es, una de las mejores cosas que yo conozco es el té de limón. Fíjense cómo lo van a hacer. Un litro de agua lo ponen a calentar, ya que está herviendo, ya tiene ahí su litro de agua, ¿verdad? Obvio. Le exprimen unos cinco limones y le ponen dos cucharadas de miel. O sea, ¿qué será? Es una limonada caliente, más bien. Le pueden poner hojas de limón, además. O sea, pueden hervir el limón y luego le exprimen el jugo de limón y le ponen miel. Hombre, tómense un litro de limonada caliente en las mañanas. Ahorita que hace más brillo, vamos a aprovechar. Y van a ver que en tres días se quitan los calambres, se quitan los dolores de cabeza. Ese entornecimiento de pie se quita rápido. Así es. Y bueno, ayer platicábamos un poquito acerca del colágeno y de los beneficios que nos trae. Entonces, si usted está interesado en consumir el colágeno, bueno, de verdad va a tener buenos resultados. Y nosotros tenemos a la venta tanto el cafelágeno como el Fénix, que es un colágeno totalmente vegano, vegetariano. No tiene nada de producto de origen animal. Y si está interesado, bueno, ahí en el consultorio manejamos el Fénix. Y el cafelágeno solamente está por Amazon y Mercado Libre. Estas plataformas que, bueno, cualquier persona puede entrar, pedirlo y le llega hasta su domicilio. De verdad, es muy fácil, pues, adquirirlo. Si usted está interesado, visite estas plataformas para que lo pueda adquirir. Y que usted también sea parte, pues, de estos cambios, de esta mejoría que de verdad ayuda muchísimo a mejorar la calidad de piel, del cabello, de las uñas, de los huesos, incluso de los músculos. Así que, si usted está interesado, bueno, adquiéralo y no se va a arrepentir de los resultados que va a tener el consumir el colágeno. Y bueno, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo del programa. Esperamos que haya sido de su agrado, que le haya ayudado bastante, pues, todo lo que estuvimos platicando el día de hoy para que ustedes puedan, pues, empezar a cambiar hábitos de alimentación y recuperar su salud. Recuerde que estamos todos los miércoles y jueves a las nueve de la noche por su estación preferida, LG La Grande, por la 95.5 DFM. Muchas gracias, doctor Luis. Nos escuchamos la siguiente semana. Dios mediante, sean felices. ¡Chus!